Ha llegado el momento de saber qué definición estamos todos pendientes. Enorme, enorme expectativa. Están Marcelo de Vélez y Christel Kutman. Están la Serafín Subir y Natalia Bocchini. Están la Tota Sandillán y Virginia Dobri. De las parejas candidatas a ganar el certamen. Vamos a ver qué dice el jurado. La próxima pareja salvada y ya después se viene la votación telefónica. ¿Vos podés? Sí, sí. ¿Vos podés llamar al asterisco 13-0-13? ¿O mandás mensaje de texto por Marcelo de Vélez y Christel Kutman? Baila Marce al 13-0-13. Por Serafín Subir y Natalia Bocchini, baila Serafín al 13-0-13. Y por la Tota Sandillán y Virginia Dobrich, baila Tota al 13-0-13. Señoras y señores, votación unánime del jurado. La tercera pareja salvada es... Ay, vio cómo están todos. La tercera pareja salvada, mientras los coaches abrazan ahí, es la de... La tercera y última pareja salvada es... La tercera y última pareja salvada es la... De la Tota Sandillán y Virginia... ¡Y la Tota Sandillán explotó a la tribuna! ¡Virriginia Dobrich! ¡Y la Tota Sandillán y Virginia Dobrich están salvados por el jurado! ¡Y la Tota Sandillán y Virginia Dobrich fueron salvados! ¡Tota! ¡Vamos, vamos, Serafín! ¡Vamos, Develis! ¡Vamos, Tota! Mirá, mirá todas las chicas, ya mirá toda la hinchada que ha venido, se nos emocionó la Tota. Ahí tenés toda la gente que te ha venido a alentar, la que está en su casa y la que está acá. Le agradezco muchísimo al jurado. Y, bueno, realmente competir, yo lo decía con Marcelo, o con todos los que están acá, porque son todas las parejas. Uno no sabe bailar y lo sabemos, siempre lo dice Gerardo, que uno es un buen acompañante. Y hay que saber lo que es. Uno es un buen acompañante. Y, la verdad, yo estoy agradecido a Gramulia, porque sé lo que necesita el laburo y que es un buen tipo. A Virginia, acá hay ideas. Yo, esta es mi casa. Yo me siento respetado, feliz con todos los amigos. Y a toda la gente que llamó por teléfono, gracias, de corazón. ¡Virginia, estabas muy nerviosa hoy! Sí, siempre me sorprende haber sido salvada. Gracias al jurado nuevamente. Gracias a Guille, que lo quiero mucho. Me contiene todos los días. Porque yo estoy sola. Y, nada, un beso grande a mi familia en Uruguay y a mis amigos también. Y gracias. Bueno, felicitaciones. Gracias, gracias, Marcelo, por el laburo, porque siempre me decían lo mejor, lo mejor. Gracias. Al jurado, gracias. Gracias, Tote, gracias. Gracias, Virginia. La Tota Santillán, Virginia Dobrich, están salvados. Señoras y señores, qué definición total. Te digo, dos de los candidatazos de este certamen.